Son las elecciones del Centro de Estudiantes 2024, hace muchísimos años que no se realizaba el Centro de Estudiantes y bueno, se vuelve a retomar este año con elecciones que se desarrollan el día de hoy hasta las próximas, que van a durar un año, hasta el 2025. ¿Participan cuatro listas? Cuatro listas se conformaron. En un momento previo hubo una motivación hacia los estudiantes, se trabajó eso sobre la participación y de aproximadamente 800 estudiantes, que bueno, contiene la matrícula de la escuela, 100 estudiantes se inscribieron para ser parte del centro, luego esos 100 estudiantes se dividieron en cuatro listas. ¿Qué abarca? ¿Qué cursos? ¿Qué años? Desde primero hasta quinto. La idea es que las propuestas, primero arranquemos con las necesidades básicas que están dentro de esa propuesta. Bueno, hay muchas en realidad, pero bueno, la idea es que personalmente quiero que los chicos tengan su dispensar de agua fría caliente, que tengan el papel higiénico que no les falte, el jabón, las toallitas femeninas niñas, ¿sí? Entonces, bueno, la idea primero es cubrir la necesidad básica y luego ahí vamos de a poquito implementando otras propuestas, ¿sí? Propuestas muy variadas, como por ejemplo la colocación de dispensar de agua para el colegio, porque en el verano no tenemos agua fría. La colocación en los techos para las motos, para los días de lluvia o mucho sol no se ve afectado. Después tenemos torneos deportivos, los varos de básquet. Bueno, tenemos muchas propuestas pensadas únicas y exclusivamente para los estudiantes de nuestro colegio. Bien. ¿Se vienen pensando hace tiempo ya esas ideas? Sí, desde el primer día que nos dijeron que se iba a realizar este centro de estudiantes, con nuestro equipo estuvimos ya pensándolas, proponiendo a ver qué podíamos hacer para mejorar esta institución. Siente que tienen acompañamiento por parte de los chicos, ¿no? Sí, todos estuvimos preguntando y sentimos que el apoyo se hace sentir, la verdad.